¿Qué es el transporte de transporte de transporte? ¿Qué es el transporte de transporte de transporte? La crisis económica que tenemos no permite que se le pueda pagar un mejor salario. Agregan que este incumplimiento de pago le ha impedido a muchos transportistas poder saltar sus deudas con los bancos. Vamos a escuchar más detalles. El banco no, el banco necesita que le paguen mes a mes. Y de esta manera pues no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Y pues muchos, muchos hemos caído en mura y están embargando unidades de transporte, están embargando propiedades que se han puesto en garantía. Debido a esta situación que atraviesa el sector, aseguran que es necesario que se pueda realizar un ajuste en las tarifas de pasaje. Vamos a escuchar las declaraciones. El decreto de compensación vence el mes de marzo, estamos en marzo. Hasta la fecha no sabemos si esto se va a prorrogar, si esto se va a quitar o de qué manera se va a solucionar. Porque con 20 centavos, si la compensación no se paga, no se paga tiempo o se quita, pues definitivamente no se puede seguir operando. Lo que pedimos es que principalmente, debido a esta situación de que la compensación se atrasa tanto y es un problema, pues que mejor se nos dé la tarifa, que cobramos una tarifa justa, que pueda cubrir con nuestros costos. Otro de los señalamientos que realizan los transportistas es que a algunos no se les ha cancelado por el servicio que brindaron durante las elecciones del 3 de febrero y el 4 de marzo. Con esta información retorno con ustedes La Señal. Feliz tarde.